Arrachaldeos Manorí Buenas tardes a todas y a todos Una tarde más Con todos vosotros Un recorrido Por las marismas de Urdaibay Un recorrido Sobre naturaleza Sobre aves Que aquí desde el Urdaibay Bird Center Os invitamos a seguir Para que conozcáis un poquito De vuestras casas Y para que podáis ver Desde vuestras casas Esta pequeña ventana Que todos los días ofrecemos Para el disfrute De todos nosotros Una ventana Hacia la naturaleza A las aves De la reserva de la biosfera de Urdaibay Y a los preciosos paisajes Que no es porque sean aquí Pero que podemos ofreceros Desde esta cámara Arrachaldeos Manorí Buenas tardes Hasta de Asain también Y animaros a todos Que participéis en el chat Que tenéis junto Al directo Y que podéis tomar parte Tanto haciéndonos preguntas Comentarios Ayudándonos también A un poquito A retransmitir Todo este Todo este mundo Que tenemos aquí delante Sobre todo Diciéndonos Cada uno en nuestra lengua También Los que era catalán Galego Valencia El que nos podáis ayudar Para que aprendamos Un poco más Sobre las aves Y también sobre las costumbres Y cosas de De estos lugares ¿No? Veo que Ya se está incorporando La gente al chat Desde Aliariz Bonito pueblo Eurense Un saludo A Sevilla Por supuesto Que también tenemos Un montón de seguidores Que hoy según Nos hemos enterado Que estaba Lloviendo Según hemos oído Desde Guecho Bueno Tarda también Hasta Barcelona Bueno Hasta Cataluña Y a Racha al León Oscar de Rico Gusti Eriere Nos pregunta Ollagorra A ver ¿Qué es Lo que puede encontrar ¿Qué es lo que podemos encontrar En la marisma? Y bueno Y comentaros que Como siempre Alguna ave hay Nos pararemos Y estaremos Y miraremos un poquito Y veremos características De cada una Y bueno Todo lo que se me vaya ocurriendo De cada ave Que podemos ver Un saludo también Hasta Madrid Y como siempre Comenzaremos un poco El recorrido Viendo un poco El tiempo que hace Y viendo también El paisaje Aupa Badajoz También que nos siguen Desde allí Amigos que también Tenemos por Badajoz Gente anilladora Desde Málaga también Gente que Anilla con nosotros Sobre todo en las campañas Que estamos haciendo Gente que se suele acercar Desde toda la península Cursos de formación Echar una mano En las campañas De amigamiento Que realizamos Normalmente En La migración Postnurcial O de otoño Un saludo a todos ellos Que sé que también Nos siguen Y podéis ver El día Que tenemos hoy Un día muy blau Podemos ver Un típico Un típico atardecer Aquí En el País Vasco Tenemos una humedad Ahora mismo De casi El 90% Y veis Como Se condensan Se condensan Las nubes Bueno Se condensan El agua Y como De esos bosques De esos encinares Que ahora mismo Estoy enfocando Hacia la zona De Ereñosar Este es un monte Que para nosotros Es un símbolo Aquí en la reserva Una pirámide Una perfecta pirámide De caliza Como podéis ver Que en su superficie Está cubierta Por un encinar El encinar Cantábrico Un lugar excepcional Tanto para Ciertos tipos de Alifauna Fauna Y sobre todo Flora Ya que En la zona Cantábrica Los encinares Son bastante distintos De los que podemos Encontrar Hacia el Mediterráneo Aunque Como todos ellos También Pues necesitan De Una sequedad ¿No? En este caso Aquí en esta zona Donde Participita Prácticamente Durante todo el año Tenemos Dos mil Dos mil y pico Litros por metro cuadrado Al año Pues El que Susista Un encinar Pues es una cosa Bastante curiosa ¿No? Comentaros que estamos Justo justo En la costa O sea Nos encontramos Nosotros a cuatro kilómetros De la costa Cuatro kilómetros escasos En línea recta Por lo que El mar También hace Templando Y Luego la caliza El sustrato Donde se asienta Pues como todos sabéis Filtra rápidamente El agua Produciendo una sequedad Del terreno Que Hace propicio El lugar Para Las encinas La encina Cantábrica Y Todo el séquito Que va con ella ¿No? Un lugar Es una gozada Prácticamente Impenetrable Un saludo a María José A Vicky Un saludo a todos los que estáis entrando En el chat Y Nos comentan también A ver si En Salburua En Victoria Se puede hacer una cosa parecida Con cámaras Y sí Sí que se puede hacer Lo que hay que hacer es Instalarlas Y con el programa De Cuau Emitir así Como estoy Indiciendo yo ahora Y como os estoy enseñando La ermita de San Miguel Hablo de pájaros Pero también hablo de cosillas De por aquí Luego cuando termine Este confinamiento Para Que os podáis Acercar Y visitar Estas zonas La ermita de San Miguel Que está Justo En la cima Del monte Deñosar En un lugar Donde Antaño En la Edad Media Existía Un castillo Y ahí Un compañero mío Se ha colocado Unas vistas Preciosas De lo que se ve De este monte Que prácticamente se ve Bueno Todo Vizcaya Se ve Burgos Incluso Bueno Se ve la costa francesa Incluso En días En días De Días Claros Casi casi Hasta los Pirineos Nos pregunta Vicky A ver si hemos tenido Por allí Por aquí A la pescadora Y bueno Hoy os tengo preparado También alguna historieta Sobre las pescadoras A ver si me da tiempo A contaros Pero Os voy a adelantar Que Si que Están Acercándose Las pescadoras Ya Desde África Hasta estas zonas Sobre todo Las pescadoras Que eran del proyecto Que pusimos en marcha Voy a hacer un inciso Ya que Marijose nos dice Y es verdad Que Todo este monte Todo lo que veis aquí Ardió El 89 En unos incendios Increíbles Que hubo En un diciembre Y todavía se ven los rastros Y es verdad Aunque Cuesta diferenciarlas Desde aquí Pero Y comentaros Pues eso Que Durante estos días Ha aparecido alguna Ha aparecido Roy Una pescadora Una águila pescata Del proyecto Con la anilla N3 Una anilla amarilla Y Os voy a comentar Que Me han mandado Un vídeo Un agente forestal Que está trabajando Estos días Y que puede salir No como Nosotros Que puede salir Por la reserva Le ha mandado un vídeo Que luego quizás Si me da tiempo Os lo enseñe En el que Se ve a Roy En el lugar Donde le encanta Un nido artificial Que colocamos Que todos los años Vuelve a ser nido Desde hace Cinco años Cinco años Desde el 2000 Bueno, más de Sí Desde el 2015 Que regresa A ver, Vicente Es el que nos Un compañero de trabajo Esta Retransmisión De las De todo lo que son Las lagunas Y la reserva De la biosfidora Y las aves Estoy viendo Una foto Que me han mandado Desde Alquemada Pero En este momento La veo muy pequeña Y un montón De gente Que nos está entrando Desde Sevilla Desde Madrid Desde todas las partes De toda la península Yo también iba A comentarle Que parece Una hembra De porrón Pero La que está A la derecha Pues no sé Según Lo que va a ser Estamos hablando Ahora Del chat Y de Aldea quemada Pues está Escribiendo Desde La foto De Salburua Y vamos a Atalcarnos A los Nidos artificiales Que antes he estado Hablando De Roy N3 Que ya acaba De llegar Y estaba diciendo Que me han mandado Un vídeo Y tenemos Una sorpresa Bastante Importante Que es que Estos días O ayer Se la ha visto Con una Hembra Ya que Roy lleva Veniendo 5 años Puntual Para la primera Quincena De marzo Medios de marzo El viaje Que suele nacer Desde África Después de pasar La invernada Y nos ha mandado Un vídeo De Roy Con Una hembra Águila pescadora Hembra En el nido De Roy Pues le traía Alimento Empezaba A llenar De ramas El nido Ponerlo bonito Y la hembra Pues se ha visto Que tiene una anilla No es una anilla amarilla Sino que es una anilla Azul Y las anillas azules Normalmente corresponden A águilas pescadoras Anilladas En Inglaterra O Escocia Por lo que No sabemos hasta cuando Se va a quedar O si se va a quedar Ojalá se quede Y creen una pareja Y empiecen ya En temas de reproducción Pero bueno Para ser inglesa Pues Creo que Querrá ir Hacia Hacia su país De origen Aunque muchas veces Pues Tal vez se pueden parar Por esta zona Luego Si tenemos un poco de tiempo Después de que hagamos La vuelta Por la marisma Pues Os enseñaré el vídeo Aquí como podéis ver Un vídeo artificial De águila pescadora Plataformas Que solemos Colocar Y donde No está ahora mismo Las águilas pescadoras Pero Están unos preciosos Cormoranes Algunos ya Un plumaje Yuccial Y José Luis Nos dice que Desde hace años Que se conecta El directo Ya que Esta cámara en directo Que ahora estamos manejando Es una cámara en directo Que lleva Algunos años Entre nosotros 24 horas del día Enseñando un poquito El paisaje Y las aves De este rincón De Urdaibay Pero Sin locutar Sin narración Que es lo que estoy haciendo Y ahora estos días Manejando la cámara Y hay muchísima gente Muchísima gente Que entra todos los días No solo para ver las aves Incluso para disfrutar Un ratito del paisaje Y como no Como nos dice José Luis Para ver el tiempo Mucha gente Que vive en Bilbao Victoria Y quiere acercarse A la playa Primero hace un vistazo Por nuestra Por nuestra Web Para ver el tiempo Que hace Y como en este caso Como vea Que está así En verano Pues Nublado O lloviendo Pues muchas veces La gente se queda en casa O sea Es una herramienta También Para poder ver el tiempo Y ahí al fondo Y esto va para Vicky Ya que me ha hablado De Los pintos reales Podemos escuchar Parte de los pintos reales También Los señores bastardos Y nos pregunta Vicky También A ver si vemos Algunos mamíferos Que se acerquen A la marisma Y pues sí Aquí en plan mamíferos Sobre todo Se suelen acercar Jabalís Bastantes jabalís Se acercan incluso A las islas A las islas que tenemos Y suelen andar Tranquilamente Por el Por la marisma Ya que en muchas zonas De la marisma Perdón Hay Bastante castañuela Y les encanta Los rizomas De la castañuela Es una planta Que les encanta Los jabalís Y suelen estar Ofando El borde de la marisma Para buscar Esos rizomas Las raíces suculentas Y que les sepa De ellos Aquí podemos ver En imagen Ahora mismo Lo que creo que es Una ná de rabudo Hembra Alimentándose Laguna Y veis como También hay una fina lluvia Que está cayendo También nos comentan A ver si una tormenta Pues bueno Más de una vez Con esta cámara Y os prometo Que si es que Ocurre algún día Si ocurre algún día De estos Os avisaremos Por Facebook Y me conectaré Con vosotros Para poder enseñaros En directo Las tormentas O galernas Que aquí en verano Suelen ocurrir A menudo Y más de una vez Las hemos enseñado En directo Para ver como entran Los vientos Increíbles Que suelen mandar Una cerceta Macho En este momento Entre Entre los carrizos Y suele ser Espectacular Esos días de galernas O de tormenta De los que aquí Se puede observar Paso a paso Como vienen Como entran Las ciclogénesis Que hemos tenido Últimamente Pero Hoy Pues Hemos tenido Unas Una entrada De viento Frío Ayer y hoy Vientos del norte Que nos han traído Frío Y nieve Hasta bien cerca Pero que en este momento Está parando De precipitar Y han dicho Que Va a ir Mejorando Ahí podéis ver La imagen De De uno de los Jabalís Fotografiados Aquí en la marisma Y de algún Torre Que se suene Aceptar Mucho Por aquí Nos comentan A ver si Si comen Nidos Si por supuesto Si los encuentran Claro que sí Y aquí Un grupito Todas las tardes De fochas Y gallinetas Pastando La hierba Que queda En el dique Entre el agua salada Y el agua dulce Entre las lagunas Nos pregunta Peli A ver si es verdad Que 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 aquí Tenemos ovejas Alguna vez Os las he enseñado Y a ver si Se ha visto Algún zorro Jugando con las ovejas Y pues sí Bueno Más que nada Las ovejas pasaban De los zorros Totalmente No sé si podría Recuperar Las imágenes Pero Si algún compañero Me acompaña Pues quizás Pueda verlas Y os podría enseñar De cómo Los dos zorros Estaban jugando Tranquilamente Entre las ovejas Y las ovejas Seguían rumiando Sin ningún problema Ya que Tampoco Que tienen miedo Otra cosa es que estén Con corderos O lo que fuera Pero Tranquilamente Aquí conviven Nuestras ovejas Con Los zorros Y los jabalís Y aquí ahora mismo Una especie Chulísima Que os tenéis que fijar Bastante Ya que Está Cerca de los juncos Y se trata De una Agachadiza Y al fondo Un trampullín Cantando Pero Aquí No sé si Me voy a acercar Demasiado Quizás Ese pixel A la imagen Pero Podéis ver Una agachadiza Comiendo Impresantemente Junto a las fochas Solo que La agachadiza No come hierba Pico que tiene Está adaptado A buscar invertebrados Entre la hierba Otra agachadiza Que está aquí también La podemos atisbar Aquí Entre el carrizo Pero vamos O sea Nos tenemos que imaginarla Casi casi Tres agachadizas Que hay ahora mismo Pero nos las tenemos que imaginar Ahora mismo Están en pantalla Y Algún mosquitero Que creo que se está acercando Al carrizo Sí Que lo vemos Entre los carrizos Pero las agachadizas Increíble Camuflaje Vamos a acusar Que se mueven ahí Al lado de las fochas Aunque están muy lejos Y las imágenes Pues bueno Están Con el zoom Lo que tenemos A doble Como nos dice El Yogorra Esta Esta En euskera Se llama Ningorra Y me imagino Que quizás Tendrá también Algunos otros nombres Ya que en euskera En muchas zonas De pueblo a pueblo Muchas veces cambian Los nombres De las aves Nos están pidiendo El vídeo Ah sí Mira Ahora mismo Vais a ver El vídeo De los zorros Gracias A Vicente Que Lo vamos a poner Ahora mismo Para que todo el mundo Podáis disfrutar Aquí tenéis Un par De zorros Que están sacados En este mismo lugar Más o menos Que estamos viendo Ahora desde la cámara Donde están jugando Y veréis que Las ovejas A ver si aparecen Las ovejas Un ratito Aquí se ve Que están jugando Es bastante habitual El poder ver Los zorros Nos comentan A ver si hay Fochas cornudas Pues no Vicky No hay Y me imagino Que Habrá más De los zorros En los que Se puedan ver Jugando con las ovejas Quizás No sé si en esta Vamos a poner Otro vídeo Y aquí podéis ver Las ovejas Tranquilamente Mientras los zorros Están jugando Y mientras Mientras yo Voy a seguir Con él Como podéis ver Los preciosos zorros Que prácticamente No voy a decir Todos los días Pero todas las semanas Podemos ver Fijaros Fijaros también Voy a acercar Voy a quitarlo en un momento Y luego Os lo pongo otra vez Fijaros también Oh, se ha ido Ah no En el carrizal Como hoy Antes hemos hablado De que Con el viento frío Que ha entrado Están entrando Un montón de pájaros Sobre todo Pájaros pequeños Y aquí Entre los carrizos Vemos un mosquitero Un mosquitero común Ahora se acaba de ir Y estas aves Han tenido que parar En su migración Que iban hacia el norte Han tenido que parar Hasta que pasen Estos fríos Ya probablemente Ya cuando pase El viento norte Seguirán su Su rumbo Hacia el norte Enseñaros aquí también Pues Que otros Otros mamíferos Que son los jabalés Pues nos dejan Así Lo que es la Os cozan aquí Para buscar la castañuela Y veis que está Todo en suelo removido Y Podéis seguir viendo Las imágenes De los dos zorros Están jugando Tranquilamente Al lado de las ovejas Hay veces que Aquí se les ve Que les tocan Les estiran Te las Les intentan quitar Y mirar El caso Que les hace Caso Cero Bueno De ver en cuando Les miran un poquito Pero serán Zorros Que bueno Como habéis visto Jajaja 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 Estas son cosas Que normalmente Solemos verlas Ya os he dicho Que esto No es un zoológico Entonces Son cosas que pasan Durante los días Y nosotros Nosotros como tenemos Opción de Poder grabar Con Los telescopios Que tenemos aquí En el mirador Pues es un lujo Muchas veces Y luego Poder utilizar Esas imágenes Para Enseñar El lugar Entre la gente Aquí No sé si podéis ver Pero En el fondo Otra agachadita Una agachadita Escondida Entre los carrizos Y los juncos Ningorra Camoners Knife En inglés Y Se ve ahí Con su pico largo Buscando Invertebrados Una preciosa ave Que la tenemos aquí Pasando el invierno Pero que nos llega Normalmente De zonas de cría Del este europeo Incluso casi hasta Asia Hasta los montes surales Se suenan a acertar Estas aves En sus épocas de cría Muy parecida A la becada O a la chocha perdiz O ya gorra En euskera Kukok Y Está aquí Tranquilamente Y como la becada Pues Suele irse Hasta las zonas Muy al este De Europa Aquí Podemos ver también En la marisma Lo que parece Mismita Pero Está muy lejos Y tampoco Diría que Mismita puede ser Ya que Aquí En estos momentos También puede existir Mismita alpino Que en este momento Pues no sé Si no decir Que puede ser Mismita alpino Aunque es mucho Arriesgarse Ya que suele estar Invernando En estas zonas De marisma Y en estos momentos No le veo El barreado Que suelen tener Las libritas Estratenses Por lo que Estaría mi duda De este pequeño pájaro Que se ve ahí En imágenes La becatina cabra En galego Voy a ir apuntando Todos los nombres Y aquí la podemos ver Que ahora que ha salido De entre el carrizo Ya se le puede dar Bastante más Recioso pájaro Vamos a seguir Con nuestro itinerario Acercarnos Tiraremos también En la laguna De agua dulce Ya que de vez en cuando También hay especies Interesantes Y bueno Y fijaros Que la marisma Está llena De mosquiteros También Se ven Los aviones Tapadores Y las volumbrinas Que están volando Incesantemente Pero En los bordes De carrito Como aquí Muy al fondo Se pueden ver Mosquiteros comunes Que durante ayer y hoy Hay a miles En todo el entorno Que han tenido que parar En su migración Hacia el norte Es un típico día Lluvieso vasco Día para Bueno A veces para estar en casa Pero esta vez Para estar en casa Obligados Y a la puerta Que es lo que tenemos que hacer Además Y aquí al fondo Un zampullín Que se acaba de zampuller Vamos a esperar A ver si sale A ver si sale Y podemos ver Pues parece que Que se ha ido para rato O ha aparecido muy lejos Luceando en otro sitio Vamos a seguir Vamos a seguir Donde hoy Divido a las mareas Bajas que hay La baja mar Ha sido A las 4 menos 10 Por lo que La marea Está muy baja Y aparte Que son mareas muertas Pues Muchas de las aves Que normalmente Las tenemos aquí Están ahora En el estuario Exterior Aquí podemos ver Una cocha Alimentándose De las algas Que nos trae Del fondo De la laguna De agua dulce Y un montón De aviones Tapadores Bolondrinas Y mosquiteros Que están Por el borde Del carrizal Como podéis ver En esa esquina Y de vez en cuando Sale Es una cámara Que Intentamos enseñaros Las aves Acuáticas Pero También hay Pase de informes Pequeños Y Como no Otro pase de informe Como es La corneja Que está Ahora mismo Seguramente Buscando Algo que habría Escondido Anteriormente Que está Escondido Ahora mismo Una preciosa Corneja Nos comentan A ver si Desde Extremadura A ver si El porrón moñudo Nos inverna aquí Y comentarte Que De vez en cuando Lo vemos Y hay veces Que bueno Pasa Algunos días Pero No es un ave Muy común En esta laguna Es más Los porrones Nos comentan A ver que es Una marea muerta Bueno pues Primero voy a terminar Con los de los porrones El porrón moñudo Es una ave Bastante rara Aunque lo vemos De vez en cuando Pero incluso El porrón común Ha sido una ave Que Prácticamente Era muy difícil Verla Hasta hace unos Pocos años En Urdaibay Y ahora Pues En estas lagunas Y así Que hubo un proyecto De recuperación Que algún día Os comentaré Comenzaron Incluso A criar Y ahora Son bastante comunes Pero Hasta hace bien poco El porrón común También era Era un buco Comentaros Que son las mareas Muertas Pues Ya sabéis Que las mareas Pues Se mueven Con la Con la luna Con la influencia De la luna Se mueve Dos veces al día Tenemos mareas Aquí Y van Cambiando De día en día Los 40 minutos Y también van cambiando De altura Dependiendo De la distancia Que se encuentra En la luna Y dependiendo También De la conjugación Entre la luna Y el sol Ya que los dos cuerpos Ejercan una Fuerta gravitatoria Que hace Que el agua Acelero Hay veces que El sol Aunque está muy lejos También tiene su influencia Pero cuando se junta A la influencia Que tiene la luna En ese caso Pues se apoyan mutuamente Y las mareas El agua Sube más O sea Son mareas vivas Pero hay otras veces que Pues ese apoyo No es tanto La luna Está un poco más lejos Por lo que La fuerza gravitatoria Es menor Y las aguas Suben menos En este En este momento Estamos Estamos en una época Que Las mareas No son tan altas Aunque cuando digo No son tan altas Pues también pueden estar subiendo Dos metros De diferencia Tres metros De diferencia Entre marea alta Y marea baja Pero en las pleamares Puede llegar hasta Hoy en las mareas vivas Puede llegar hasta Cuatro metros y medio Cinco metros Antigamente Y ahora estamos En una época De mareas muertas Mareas bajas Normalmente suele haber Una marea viva Al mes No, dos mareas vivas Al mes Perdón Y dos mareas muertas Ahora ya Yo tampoco No estoy seguro Eso miran Lo tendría que mirar Y cuando hay mareas muertas Pues el estuario No se llena del todo Por lo que queda Mucho sitio Por ejemplo Para estas aves Que estáis viendo En imagen Que son los archivos Claros Y aves Depredadoras Nocturnas A ver si tenemos Pues sí Sí que hay Está la lechuza El cárabo Por chulo Es una pena Pero aquí En Urraibai No tenemos voz real Aunque bueno Alguna vez Ha habido Alguno De alguna suelta Que se hizo De algún cetrero Que se le escapó Veis ahí En unas imágenes También Una marea Super potente Una marea viva Y nos comentan También A ver si podemos Lear por aquí La bubilla Y comentaros Que hace tres días Vimos una Y cerca de El Urraibai Vercenter Desde el minador La vimos Pero tampoco Es muy muy habitual Es un lujo El poder verla Vamos a disfrutar De estos Tres archivos Claros Culisca Suria Ahora es que Están invernando Entre nosotros Y dentro de poco Dentro de todas Semanas Se dirigirán Hacia sus zonas De invernada Escambinaria Y del norte De Europa Aquí Ander También nos ayuda Os ayudarme Que De meteorología Y De mareas Pues tampoco Es que Sepa Mucho Y nos comenta Niagorra Que sí Que La bubilla Es de pase Aquí sí Sé que más al sur Cría Pero En estas zonas Que yo sepa Y vamos a seguir Con la visita A ver si Por lo menos Vemos Algunas zonas Que todavía Nos ha compagido Que no estén En el estuario Alguna cerceta Dornida Un macho De cerceta Ouvimos También Los archivos Claros Al fondo Y Nos vamos a acercar Hasta una parejita De Pato Cuchara Que está En los juncos Descansando Tranquilamente Nos vamos a acercar Hasta un par De espátulas Aunque habrá más Sé que Hay unas seis Pero que están Escondidas Entre los troncos Y ahora Podemos ver Dos Que están Bastante lejos También Pues descansando Bajo la lluvia Una pareja De anales Reales Y Una De rabudo Macho Alimentándose También En los Sedimientos Que quedan En el fondo De la laguna Vamos a acercar Hasta lo que Creo que es Un porrón Que está dormido Aunque bueno Me imagino Que es un porrón Ya que antes Un poquito Antes de llegar Estaba mirando La marisma Y había Algunos porrones Dormidos Como Estos Dos ejemplares De cormoranes Jóvenes Con el pecho Blanco Nos preguntan Tony Si continúan Las abocetas Y hoy a la mañana Hemos visto Una Pero Hoy a la tarde Cuando he llegado No la he podido ver Aunque puede que esté En cualquier punto De la marisma Y no lo podamos ver Pero bueno No son aves También Que se acercan Pueden pasar Un día Dos días Una semana Pero Tengo que seguir En su curso Los dos Con colones Jóvenes Bajo la lluvia Aquí está Este sí Un porrón Y mira Ahora mismo Viajamos al porrón Y podemos ver Una lavandera bollera Que está En el islote Un precioso macho De la subespecie Flava Creo que es Tiene la cabeza gris Y todo el pecho amarillo Me preguntan A ver si los ánades Reales Son ánades azulones Y sí Es lo mismo Y ahora se nos ha escondido La preciosa lavandera bollera Que ahora viene Ahora a ver si la veis Hay entre los juncos Un precioso Paseriforme Que se nos ha ido Que también está en migración Y cría En el Dentro de Europa Esta subespecie Antes a la mañana Hemos visto Una subespecie Que es la De las islas británicas Están hablando De la anatomía De las becadas Y la verdad Tendría que mirarlo Porque No lo voy a decir Por decir No lo sé Pero Le comento a Georgorra Que Ya me voy a enterar Ya me voy a mirar Y aquí En medio medio Podéis ver Una pareja de terpetas En la que a la hembra Se le ve El espejuelo Verde Metalizado Que les caracteriza ¿No? Macho a la derecha Y la hembra Y un poco más arriba Una garta Agazapada Aguantándote la lluvia Una preciosa Garza real Y con esta garza real Voy a dar paso También A la retransmisión En euskera De la que podéis seguir Ya que Comentaré También las aves Esta vez sí En castellano Y podéis Si no Preguntar por el chat O sea que Os invito a participar Y primero Como siempre Antes de cambiar De retransmisión Vais a ver El paisaje En el lado Que tenemos Muy típico De esta zona Y Mientras Tomo un trabito De agua Os voy a enseñar El vídeo Del centro Para que os hagáis Una idea De los que no Lo conocéis De Combras Buenas tardes Buenas tardes También para Barcelona Buenas tardes A todos Y a todas Que nos habéis seguido Y que podéis seguir Ahora mismo La retransmisión En euskera La retransmisión La retransmisión La retransmisión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí está el diseño de Lumen Ganean, diseño oso politico agate albira. A ver, guztetigun zumak euridia denean. Saberitan zantanekin eta mitzitxoago ikusian da, baina guztetan dugunola el diseño denetan polita daukan. Sebastian, eh? A, te guztetan duze? Emea. Baina, benkometatzen diga te, euskai irrazian entzun zutela eta bai, asteru asteru daukagu programatxo bat faktoria zaioan. Biarr, amabiterdiak inguruan, manuetxe sortu dekin eta bere taldearekin. Eta antxaritukonez eta bainera biarr, ja urreratuko ditzuet, arrano-arrantzalei buruzitz egin gorudala. Eta, euskagu, berrik guzti 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 guztiak. Kometatuko ditzuet, manuetxe sortu, gorka otairekin, denekin batera. Kabidean kantaren bateri jarri denezake, jendeak asmatzuko. Eta, komitatu baiet, honekin kamera honekin, kalitare oso handiko kameraga eta definizio hitzela eskaintzen du, bat ez ere geartu dauden egaztion txapu. Baina dor, bazi batu kale egin digute. Eta, urla egin. Eta, baieleta egin inibidia agarraituz. Eta erain texperta z greateraandu trekuen horrekin. Fondoan ikusti ditugu ya, beste egaztidatzuk, urbin duko gara. Eta amen, horra txen belarren artean ikusten egaztiau, ahate bat, baina ahate txistularia. Eta txen belarren artean, eskutuan, baina zazkamararekin, ez dugu zonten ikusten. Eta txen dugu zidai egon, ahate bustan duze eme bat, baina horra ikusten. Eta txistularia horreta ikusten, no? Gilditzen den bakanetariko bat da, ahate txistularia horreta. Normalean neguan zeharreta idure unera arte izaten ditugu. Horma el honetan, baina bakanetariko bat, hause, belitu dana. Aten txistularia izan da lengua. Erderaz, kasteleraz, ara dezilbon. Eta amen, ahate bustan duzea eta kasteleraz ara derragutu. Pintail ingeleses. Baina, ingeleses ere, gurekire batek irazten ditu, hemen komentatzen ditu egin gauza. Laguntzan moduan. Eta bat ez ere, euskera azulertzen ez duen jenten gantzako ere. Eta, este modu bat den, ba, ulergarri egiteko. Itse egiten gabiltzan. Eta, zer daitik txistularia. Lagitu, ba. Bildu goraiz agate txistularia da, eta onche momentuan, erakotxiko dizue, zer daitik dan agate hau. Erraza, jarriko dizue, berain reclamo, eta horrela. Iverskitegatik bat horrela, eta horrelaude gurek. Pintaila ere, berain certenea. Iverskitegatik eta errakatzen ditu bat jantzako. Iverskitegatik dutako duzkak egin gantzako, horrela. Iverskitegatik. Iverskitegatik! ¿Horiz anda? Eta, ahate txistulariaren soñua, izan dira eiek, eta ikusi duzuenez, ba, ez da beste ahate batzuk beti daukagu gurean, huak, 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 editen lehtuzten da arteak, ba, ez ba, da txistu editen du. Baite ere, di oso oso desberreinak izaten dira, ahateen doñuak beraien artean. Eta, ba, neagetan duñuak ingabiltzan, eta ez dago nane, huak, 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 huak. Eta, ahate txistulariaren moduka, baina desberreinak izan, eta, honetxe biak batera, ahate txistulariaren, ahate guztan luzea, biakarrak, hori oso politu egin, eta oso diseinu elegantearekin. Eta, jarraitu da egun, salto ingo dugu, urlatik, urutsatuko dugu, ur gazi gezako urmaela, eta, hori duñuak gara, ea, hemen neskutuan, ebaztidik altitzen dugu. Eitu, fijatzen nahi dut, nola, dauden ebaztik txiki pila bat, dauditza, on jamentxe, adirez, amen txioak daude, txioa arruntat, zean hori da gehienak, migrazioan, ba, hotzonek edo fronte honek arrapatu dutuenak, eta, gelitu beharra eukindutenak, sedimentatu beharra izan dute, inguru honetan, fronte txoa pasatu arte, eta, gure artean gelituko dira, ba, paduran dauden, ba, helikagaiak arrapatzen, ez da? Bat, eze, intxektuak, txioak, edo gazte deraz, moskitero. Beraz, izenak esaten duen moduan, bat, egu zer jaten duen. Hemen txe, ez, kutatuta, urbinuko naiz, iztingorrak, bi ikuste mira hor, lezke ninguru horretan, ertzean, bere kamuflajearekin. Hemenetan, egazti bolita, xia guak ematen duen, eta, zonduan, errekatxin dorra, hitzatua, hitzatua, hitzatua daukera izan. Iztingorrak, usen duzu, eh? Oso moko luzera daukat, eh? Eta hor txibiltzen dira, zizariak, eta, horno gabeak arrapatzen, bere moko luzera horrekin. Eta, gazte hauek, oso esagunan den, beste gazte baten familiako dira, horiagoraren familiakoak. Eztarieken presiatu dutena. Iparra da joaten dira, baina, ipar ekialderantz. Iparra da joaten dira, hemen negua pasatzen duten bitartian. Eta, Rusia ingurura, Ukrania. Eta, baita ere, ural mendikatetan arte. Eta, ikusten dugu, nola, urdiltzen ari den, kopeta zuri baten, burura. Baina, naukan kamufla egarekin eta, ikusteko, salia. Hanen, dure, kide bate, jarri digu argazki bat, txatean. Eta, hor den mordura. Iztingorrak, ikusteko, haukera batean digunan. Hor txedoan, postan duzen, moko luzea. Eta, iien artean, hor txegoan dugu. Txeko peta zuriak eta atzean, iztingorrak, 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 izkai eras. Eta, kopeta zuriak. Morhen, erderas. Hoi ingel eras, urdiltzen ariak. Kameru snipe. Eta, ikusteko. Eta, ikusteko. Kut. Agatxarizako mund da, gazteleraz. Eta, galineta. Jarraitu daigun, agustxo bat. Beste zerraitu gusten dugun. Biluko gara ere, urgesako urma elingu dura. Erdiltzen ariak, agusteko urma elingu dira. Usted dira, or, hain beste eta hain beste, gualde nara eta enara, guretatik oso gertu egabiten, ontsasiko dira biltzen, gaua inguruanetan dibarotzeko, eta hor txea diltzen, joan etorrian, joan etorrian, ziztu izan bintzat, inguruan dauden, inxektuen bila, eta oso kuriosoa izaten nahi da hor, urbilduko naiz, ikusi desasunen, zenbat, dako leku txikicho bat ezan, txio, ari diran oraintze, lesken inguruan, urrenet inguruan, ah, txipo kaskabeltze ere, oraintze, oraintze, ikusi dugun txoria, txikiga, joan da, haiz, hortzera dira hirri, hain bat eta hain bat txio, arruin, eta hor txipo kaskabeltze ere, urre galean, inxektuen nila, hor txerdi, hirri an, zu ezin nistu hori txipo kaskabeltze dela, harra. Jarrituko de galetik Zer, dor, egizan Txori, txiki, pila Bak, delitu dira Egoeldi Kaskarraudalata Seguro ni biar Egoeldi agobetzen denean Iparrenantzako bide hartuko dute Hemen Urolioa Hemen digun txira Abia egiteko lekuak ere Milatzen aziko dira Egoeldi Sarraitu da igun Kopeta zuriak antuan Eta sarritan entzuten dira daite ere Hemen narak Pasatzen direnian Aten mozko sabalak Hanari gila Jarraitu da igun Zer, di, ointxe momentuan dira Beti izatunan modan Zuekin bateran abi Hemen dauden da Abaztia Horkitzen da Deskurritzen Bindu gaite zandona Ze, hamen bai Egozten dira Hendi galetzen dira Egozten bat egiakukua entzun den Eta Nik neukez Hemen kostaldean gainera Giaiago kostatzen da Entzuteakukua Baina Bitu Ba Haukera daukatzu Hemen Txatan imitartez Zuek entzun baldin baduzu Eta Nondik entzun duzen Badaki duran galdean Eta entzun dela Ain balekutan Galdetuko nuke Ea Boixikain gulu horretan Eta Norbaitek entzun duen Baina Hora indik Hora imeintzat Ur da imeint Ez Hori bai Men hori Aolkatzen dizuen Mesedez Ba Ez hartu Txampon pare bat Zikoan Buretxeetatik gere Lehietatik Tranquilasko Entzun berenzake Egunen batean Nitzegingo Dizuet Kukuari guruz Soegasti Dutoria Afrikako Degupa esako Lekurru Eta Etikurrik Eza Iguna Bartsuan Eta Euskal kulturan Eta Kulturaskotan Oso txertatuta Dagoen Egaztia Denok Ezagutzen duguna Deguti Aldetik Beitu Leguti Aldetik Eztu Entzun Oliagorrak Fijatu Zaitzeste Zenbat Ebasti txiki Dabiltan Onxe momentuan Leskartean Ebasti txikien Isoa Rizko Buk Sedimentazio Daitzen dugu Eugurali Txarra Eta Tokatzen Denean Ebasti Bilditu Berrin Esaten Dira Eta Diorazion Dauden Miliatra Ebasti Bapatean Lurre Gatu Giten Dira Diorazion Ertsoietan Eta Irudietan Eta Benintxulan Eta Abia Egiten Dutena Baina Orain Dikez Ingalaterra Nere Abia Egiten Duela Eta Gainera Ezeguneak Ezeguneak Drainatu Zirelako Jabiak Eituzten Lekua Kalte Eta Miria Bederatzen Berroita Saspian Berrizere Azizan Safolkeko Iguru Batetan Benengo Bikotea Berrizere Abia Eiten Horain Eko Eko Hiko Hada Ingalaterran Egastiago Abia Eiten Hau Paramai Oneren Tsunzan Kukua Joan Benaztian Eta Esta Akit Inorkeztu Esaten Dirurik Elkizuen Poltsiko Zeba Elkizue Lehen Dengo Kukua Entzuten Delan Poltsiko Dirurik Badeukazua Urte Guztirako Aberatzi Zamos Alezero Beintza Diruori Zaitu 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 Baina Inorkeztu Ezan Dirurik Elkiduen Ala Eta Eta Gubamen Euritean Dagoen Abos Eta Politonekin Disfrutatzen Komentatuen Atze Bede Ingalaterrako Egazti Salehaz Bara Gizu Ingalaterran Hemen Baino Edatu Agua Aguela Saletazun Hori Egaztiena Dikustot Zerraik Kultura La dela Bertan Eta Jende Asko Egin 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 Aboset Daitzen Dene Gaztioni Zizemati Pintzen Diote Eta Aboset Exocet Daitzen 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 Eta Exocet Badirudiela Gerran Erabilizuen Misil Bat Eta Eta Egin Egin Zer Gaiti Misil Batekin Konparatu Egin 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 Ekusten Duzuen Aboset Hau Uskorra Ematen Dua Uskorra Gela Baina Gunekin Eta Txitekin Eta Ubaltzeko Dagoenean Berea Bia Dezendatzen Dua Izugarri Ondarkor Jartzen Da Bai Beste Norbait Turbiltzen Eta Eta Beitu Zer Olita Eta Atzean Larre Bustan Nikarabata Bertu Saigu Larre Bustan Nikara Ar Bolit Bat Oin Astut Dugu Eta Hauere Ontxe Pasuan Pasean No Ingalaterrako Subespesie Bat Flavissima Subespesie Eta Britannia Rizlatan Bakarrik Abiagiten Duen Ale Polita Ontxe Joan Bat Eta Berriz Bat Gure Agosetarekin Elituko Ginean Espektakulo Polita Bai Egea Agosetarena Osolirena Eta Bai Zaten Ego Naizena Oldartu Giten Bat Txitekin Ego 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 Bai Edo Edo Azeria Edo Beste Gaztiren Bat Arrapariren Bat Hortxe Misil Baten Boduan Botatzen Ata Horre Etipa Izena Esteban Ebinio Irubi Darrantzuna Baina Pontzikoa Utzik Beraz Esteban Esta Horten Pobre Bukurraini Nenok Esperantza Badaukagu Dibadez Para Norbe Sartuko Dote Pontzikoan Pareba Txampon Eta Honi Nik Botatzen Dizudan Haurku Hemen Nik Eta Kuku Entzuten Duz Ganean Ba Zer Baite Txate Txate Gosta Eta Bueno Iagetak Kukuari Buruz Gagiltzan Hora Ekeztu Balio He Degitera Noen Agu Baina Haur En Italia en España pick up y la gente hemos quitado conozco Abuelo Ingurura eta basua huetara, piñadia huetara, hortxe, entzunda ahitekeana, hortxe, blau regundere. Zerba daukat, lagun bat, hortik inguruan bizidan eta hortik ere entzundu dena agarratzo inguruan. Hortxe, perriz ere, karritu kodugu, bizitechoarekin. Aldetzen digute, zuberik ez dagoen, da, noski deuskagulo zubera, eta politazko dagoen, eta eskerrak ditugu, no? Inguruko satain eta inguruko txagu eta guztiak, zuzen, zuzen dizaten. Gertzateik guteaia, diru ezetarako orain, salatik zukaldera ioteko, ba, bueno, ba, gorretzeko, eta hau ere, oa entxe, etxealdi hau, amaituko da, eta, ba, bero, izfrutatzera ioteko lagunekin hau kesea. Baina, kokua entzuterakoan, meserez dirua potzikoan. Biluko gara, beste ikrlatxora. Eta, beste egazti, batzukin, usiko dugu. Aben, kaio ankaoriak, eta aiba, arraina edo zerroi da, ez daki zerro katen, muretariko batek. Eta, nantzifikatu gara, edo jolasean dagil zerbait egin, edo arrain bat, edo, ez daki. Baina, ormokoarekin daragil, uretan, zerbait janai handagil. Batzutan bai ikusten ditugu, aingira karrapatzen. Arraina edo, baina, ez daki, zerbait dara ma, ormokoarekin. Baina, ormokoarekin. Eta, hemen, bikote poli bat, kaio ankaoriena. Zorotatuko dugu, apurtsoa peraikin. Eta hauek, izarako irlan egiten digute abia. Kolonia poli bat daukatean txe. Eta, baren, ikusi dugu, ez dugu, ez dugu, arrainaarekin edo zerrekin izan den, baina, eta, oso tristea da, egun, bueno, urteotan, ikusten ari gara na, gero eta gutxiago, mira, kolonia horretan, mila eta saspireun bikote gonzidan, izarako irlan, eta orain gaur egun, usto-justo ez da egitean, izisten diren laureun bikotera, eta, iaz bintzat. Zorazte irainak eta bonita. Kailo ankaoria ikusten duzu, eh, zelako koloreko ainkar dituzten, eta bendikotetxo bat. Eta, baina izena esate da oso tristea, ze asko eta asko hilda ikusi ditugu, irlau dietan, bat ez ere, iazko urtean, eta, antxe ikusi dituzu, iaia, eskeletoak, eta, barren guztia, plastiko zatiz beteta, benetan, izugarriak ikusi ditugu, egaztionen gortzean, zenbat plastiko mentatu daiteke. Ez dakiku plastiko gaitik, baita ere, orain, gara jauetan, jateko eskazia gaitik, baina populazia guztiz asko jeitxida da. Naiz eta jendea pentsatzen duen, ez ez? Ze, irietan eta sartuko bendira, eta bai, noski, irietan eta, narei batetan sartuzidan, hilbo batetan bebai, abiak ikusi dituzte, berneon legeition, bueno, nik usteak kostaldeko egia askotan, berriak dituzten eta, arazutxak jerez orte ikusi dituzte egia zen. Baina, naiz eta guk sarriago ikusi, populazioaren gaien bera, eta, sinieste sinia da. Eta, bueno, unen baten, erako txiko dizuet, zerako proiektua, garamagun, izarako irlan. Daren izan de guteia, hauan zer amana, plastiko zatirat izan den, da, egitekena da. Eta, eta, txe. Baten, komentatuko dizuet, ba, zelan, eraztuntzen ditugun, abiaren, abiaren, egiteko kolonia horretan, eta, zerako jarripenak egiten ditugun, horrelako, kaioeket. Eta, amen, komentatzen digute, gazteiz gainetik, ikaragresko paseagoten dala, kaioena, eta, bai, garaibatetan, eta, suposatztut orain ere, hor badago, sabortegi bat, eta, gardelegi da edo, gardelegi da edo, baina, janari bila, sabortegi eta ara, oso hiko eizaten da, horrelako, kaioak biotea. Eta, baren, txe. momentuan, kai horren, koloniarik, handienetariko batzuk, guz daitezke, Madrid, kostatik, oso, oso, oso urruti, handa, sabortegi, ikzugarritan, antxe, kai horretan, kai horretan, gure faunako, oztaliko faunako egazti, benetan, horita. Lentzen direta, azeria jarriko ditu, noski jarriko ditu, gula, diniko ditugu, lehen gotade, jarriko ditu, ardiekin kolasean, eta, holan martaz, urala batxoak, ikusiko ditu urtxe, tegal batetan, azeria martxan, eta, barean, uliskasuriak, ikus dugu, aukera ere, ortsi, ortsi, ortsi jarraitzen dugu, kaioak, ez daki zer jaten, espero dut, plastiko ez izatia, ortsi ikusik ditu zuda azeriak, eta nola ondartzen diren, gai, ausartzen dira, ardiek gara, urbiltzen, beti jolasean, baltripa beteta izango duten sinale, eta, emendik sarritan ikusten dugun, irudik politak dira, horiek, harriko ditut ere, harriko ditut ere, horrieta, laze diarekin, gozatzen gaude izan dut, izan, hirriko den, egunten, a ber, A ver, este video, chogad. Mirad, gustan ahora que jolaste en la serie. Un dasail, 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 bateta. Sarritan ebitxan dugu, aukera horrelako hirruinak ikusteko. Eta batzutan ikusten duzuendo el sala. Ardiekin lasailasko. Es batzuk ezbesteat ikaratuzti deiten. Hemen gandetzen digute, kaioak, gazetan txuliak mantxa marroiekin dira. Bai, kaio gazteak marroixkan izate dira. A ver, daukadan hemen iduniren bat. Kaioenak, mirakotxe da dizuet. A ver... Eta ikusten dudan, hemen dik... Kaio gazteren bat. Dain, azeriak utziko ditut. Eta, ea, kaio gazterik... Bai... Ontxe jarriko izkizuet. Kaio gazteen irudia, portxe daude. Portuan. Eta, hamen ikusten dituzuen kaioan. Geienak, kaio gazteak dira. Urteeko gazteak. Eta ikusten dituzuen, zelan diran marroieak. Bueno, marroieak. Gris kolorekoak eta... Bantxa marroiekin. A ver, lehenako urtekoak. Kaioetan esan barriz ulete ere... Noispait. Kaio eren bat ikusi eskero eraztun. Eta, haukzitu eskero. Horrelako eraztun bat. Duriko bentatzea. Baina ez dira, haukzitu eskero... Jaakiteko... Noguadian. Hemen ikusten dituzuen, portuan. Eta, haukzitu pernioko portuan da. Kaio anka horiak. Baina, hagin tarte guztietakoa. Gusten dire, hamen kaio eldu batzu. Eta, ere kolore tipikoarekin. Grisak eta... Gazte-gazteat iran batzuk. Beste batzuk... Gainetik grisak. Gainetik grisak. Gainetik gazteetako lumak dituztenak. Igurteko bat kaioak. Eta... Gosten nosesalako... Dibertsitatea dagoen... Adinetan eta koloretan. Eta, hauren artean beti... Batan bat... Hemen eraztunarekin. Ego nene batetan. Ego nene batetan. Ego dut zuet horrelako. Ego nal ditsua bat. Eta, mosu handi batere, Marta zure da labariz. Zarari. O sareri, parkatu. Eta... Eta... Hase diaket horrelako ditu gueneta. Era kutsiko ditu. Eta... Honekin, kaioekin. Eta horrelako... Kontuekin. Ba... Nik deun biarrote zango dizue. espero dote gaur uribe zertxo de disfrutatu zuela hemen en mandako azalpenekin eta ikusitako idudiekin eta espero daigun diarrere, gure hartian danok izatia y algo izeko amaiketan puntual, puntual zaiatuko gara zue den gana berriz ere hibirik polito huek edakustan eta etxean gaudon gauden guzti hori beraz, egon bat izan egon ditzen denarratxaldea eta biarrasde eta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!